Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante hasta este momento. Dylan Giovanni Martínez Bonilla, de 6 años, ya fue localizado con su madre, Reina María, en Irapuato. El menor había sido reportado como desaparecido junto a su madre, luego de que ella señalara a su pareja, el policía municipal activo Miguel Ángel, como el presunto responsable de la desaparición y asesinato de su hijo Juan David, de 11 años. El director general del sistema DIF estatal, Gerardo Trujillo Flores, confirmó que fueron localizados. Sobre la custodia de Dylan, el funcionario estatal explicó que tendrán que llevar un proceso ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y son ellos quienes determinan si el menor permanece con su madre o no. La Secretaría de Salud de Guanajuato anunció que comenzarán con la jornada de vacunación contra la COVID-19 para niñas y niños de entre 12 y 14 años en 46 municipios. Se trata de más de 162.000 dosis de Pfizer que desde hace más de dos semanas se encontraban ya congeladas en Guanajuato, pero que no podían ser aplicadas a falta de insumos. Como en otras jornadas, se comenzará la aplicación desde las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche. El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó su conferencia de prensa mañanera para cuestionar los resultados que Carlos Amarripa Aguirre ha dado al frente de la Fiscalía General del Estado. Esto al señalar que Guanajuato sigue encabezando la lista de las entidades más violentas. Y para ejemplificarlo, dijo que de los 65 homicidios que se cometieron en todo el país el día de ayer miércoles, 10 ocurrieron en Guanajuato, lo que representa un 15%. Finalmente, el presidente pidió al gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo que revise la permanencia del Fiscal General. ¿Por qué tanto tiempo el procurador de Guanajuato? Si es de los estados con más homicidios. Y le he pedido respetuosamente al gobernador que haga una evaluación. Derecho.